Estás soñando con irte al barrio, tienes todo pa' ser millonario Los rumores que desde hace poco más de un año vienen rodeando el trato que tenían las cantantes Shakira y Talía apuntaban a una amistad que finalmente se terminó rompiendo tras duros comentarios que haría la mexicana sobre su homónima musical luego de que ésta viera quebrarse a su familia y aunque ambas han afirmado que no hay rencillas ni malos tratos entre ellas con lo que Talía ha terminado diciendo sobre la nueva producción musical de su colega podría corroborarse que estas bellas mujeres no están en los mejores términos Al día de hoy te traemos todos los detalles de lo que se ha dicho sobre el jefe así que ponte cómodo Pero primero ayúdanos regalándonos un me gusta No olvides que si te gustan los temas de Farándula y estar enterado de las últimas novedades del mundo de los famosos puedes suscribirte a nuestro canal donde no dejaremos de comentar los últimos sucesos del mundo del espectáculo Activa también las notificaciones y así no te perderás de nada Hecho esto, debos inicio Sin duda alguna, si existen dos féminas que representan el talento y carisma de las mujeres latinas son Shakira y Talía, quienes con muchos años de carrera artística han colocado el nombre de México y Colombia muy en alto Sin mencionar el gran aporte que han brindado a la música latina y la evolución de la misma por lo que no se hizo raro que en algún punto este par coincidiera Y pese a que en un principio entre estas se veía correr una bonita y fluida comunicación la cual rápidamente se convirtió en camaradería Desde hace poco más de un año muchos vienen comentando que podría haberse creado entre ellas una especie de rencilla que les ha llevado a no tener en la actualidad el mejor de los tratos De acuerdo con la información que se maneja por medio de la prensa y diversos portales digitales de noticias cuando tuvo lugar el rompimiento amoroso de Shakira con Gerard Piqué esta mujer no acudió a brindar ningún mensaje de solidaridad a su amiga sino que al contrario de esto, cuando la colombiana comenzó a lanzar sus populares temas pos-rompimiento Talía se encargó de comentar que se le hacía una estupidez y una pérdida de tiempo lo que estaba haciendo invitándola a que lo superara y centrara su arte en otra cosa Esto hizo que la fanaticada de la colombiana arremetiera contra la también cantante alegando que no veían en ella solidaridad como mujer pues una ruptura es algo que le puede ocurrir a cualquiera y de lo que se cree, nadie escapa al menos una vez en la vida Otro de los puntos que salían a relucir es el hecho de que una mala jugada como la que Gerard Piqué y Clara Chía le habían hecho a nuestra barranquillera se la pueden hacer a quien sea, y no por eso su dolor es menos importante Pero, en definitiva, esa no era la manera en la que Talía apreciaba las cosas y lo hizo saber Y aunque no hubo una respuesta de parte de Shakira a las declaraciones de su colega ciertamente no terminaron por agradar mucho a la misma la cual meses después se encontró cara a cara con su homónima en una de las premiaciones más importantes la cual fue la extensión de los premios Billboard de mujeres latinas en la música Premiación en la que Shakira se terminó robando el espectáculo y al parecer completamente deslumbrante justo en el momento en el que Talía daba un discurso de agradecimiento por el mérito que recibió como poderosa global uno que nadie terminó por escuchar pues los reflectores apuntaron inmediatamente a la barranquillera quien parecía verse más hermosa y empoderada que nunca Inmediatamente se vio como la cara de Talía reflejaba incomodidad y hasta un tanto de infelicidad por lo que algunos lentes curiosos le captaron e hicieron las imágenes virales por medio de las redes imágenes que iban unidas con los comentarios del público que aseguraban que la barranquillera habría humillado por completo a su colega al recibir el premio como mujer del año dejando muy sin importancia el galardón del que Talía se había hecho merecedora así que además de un tema de poca solidaridad parece también mediar entre ellas un choque de egos el cual aunque pareciera bastante evidente las dos se han encargado de negar hablando ante la prensa e incluso posando juntas en la mencionada gala luego de eso todo parecía estar en calma hasta que recientemente con el estreno del nuevo tema musical de Shakira las cosas volvieron a hacerse incómodas entre este par debido a comentarios de Talía en este punto cualquiera pensaría que la mexicana habría aprendido a tener un poco más de recato a la hora de hablar sin embargo parece no ser así pues luego de ver como la diva del momento saca esta maravillosa colaboración con la banda de música regional mexicana llamada Fuerza Régida Talía ha optado por soltar unos amargos comentarios ante periodistas que la interceptaron en las calles aunque la cantante mexicana no quiso detenerse para hablar a profundidad sobre lo que pensaba lo que sí hizo fue soltar fugazmente unas palabras que sorprendieron a todos las cuales fueron más que claras y es que al momento en el que se le preguntó qué pensaba de este trabajo e intercambio cultural que se había visto en el jefe la mujer dejó a los periodistas escuchar un que no nos representa luego de que esto saliera de su boca Talía logró zafarse de los paparazzis y comunicadores que le abordaban dejando a todos haciendo conjeturas y uniendo puntos que explicaran el porqué de su tajante rechazo y aunque la falta de explicación muchos optaron por achacar esta negativa a los antecedentes entre ella y Shakira la educación y el tacto que hemos visto de parte de las dos artistas hacen que muchos aseguren que no llegarían a atacarse directamente la una a la otra en una nueva oportunidad y que con el impacto que ya tuvo en su momento la declaración de Talía hacia Shakira por el estreno de monotonía y los éxitos que le fueron siguiendo al mencionado tema era suficiente para ser más meticulosa cuando se hablara de la otra parte sin embargo el comentario salido ha sido un poco cortante lo que quizás hasta cierto punto la prensa buscaba sacar de ella por esa rivalidad que afirman tiene con la también cantante colombiana sin dudarlo han hecho eco de esta opinión haciendo que incluso llegue a oídos de Shakira quien como siempre sigue demostrando que las opiniones poco constructivas no le turban pese a que Talía hable en nombre de su gentilicio alegando que este tema no representa la esencia de su pueblo muchos otros artistas han asegurado que la colombiana ha transmitido a perfección su cultura y las realidades a las que muchos mexicanos se enfrentan día con día unas realidades que además le empujan a buscar un futuro más prometedor por medio de la migración hacia su vecino país un paso que en gran manera dan de forma ilegal lo cual se muestra en el inicio del video con ese tren repleto de gente colgando del mismo además de que muchos mexicanos han aplaudido esta iniciativa de Shakira de por medio de su arte darles una voz y reflejar las cosas que les afectan logrando también impulsar su música y el potencial que bandas como Fuerza Régida tienen sin que se les brinde una oportunidad de brillar por lo que las opiniones de Talía parecen ir en contra de un gran número de sus paisanos que apoyan y aplauden este nuevo tema asegurando que el jefe será un tema imborrable en la historia de la música latina la esperanza de muchos se ha colocado en que con el pasar de los días Talía profundice más el mensaje que se transmite en el videoclip y lo positivo que es ver una estrella de una larga y fructífera trayectoria trabajando mano a mano con bandas nacientes como Fuerza Régida la cual además difunde música propia de su país de origen y si a fin de cuentas se tratase de un tema de egos por saber cuál tiene más éxito o difusión que la otra esperamos que reine la madurez para saber aplaudir lo bueno lo positivo y lo que busca ciertamente darle voz a un sector no tan favorecido algo que no nos extraña de Shakira quien desde hace muchos años busca siempre tener una mano amiga a quien la necesite y poner en pequeña o gran manera su grano de arena a una mejor latinoamérica una causa a la que vale la pena sumarse y que podría revivir una amistad que parece pausada en el tiempo de momento nosotros nos despediremos pero por supuesto seguiremos informando sobre la situación y los nuevos acontecimientos que salgan a la luz si quieres seguir viendo más contenido como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al día con nuestros últimos avances déjanos saber en los comentarios qué crees que ha ocurrido realmente entre este par y no olvides dejarnos tu like en este vídeo nos vemos pronto